Te di la guia de mercenario. Adelante de eso Karo. Ya, vamos al tiro. Vamos al tiro. No tienes que ir peleando con el burón de Nacho. No, si no me voy a caer peleando con nadie. Bueno, salte con ese negro. Ya. Vamos, vamos, vamos. Ya son como 7 minutos. Lo único que voy a matar es este pollo. Y ahora sí. Ah, como va los negritos. Está el guán de Nacho, pero no lo voy a inflar. Ah. No, que ya vi el guán de Nacho, pero no lo voy a inflar. No, que leco. No, que leco. No, que leco. ¿Cómo vas Karo? Karo. Ah. ¿Cómo vas? Ahí. Ahí está el loco del hacha. Ya no lo infrí. Está al frente mío. Ah. Y me agarro. No. Corro y lo pase de largo. Bien. Ya, reunámonos. No hay más. No hay más. Sí, deben haber por la parte de la mansión, pero yo quiero juntarnos al tiro que... Andaron. Dino estoy acá abajo. No hay más. No hay más. No hay más. Tino. Tino. No hay más. No hay más. Aguanta que el loco está ahí. No hay más. Vale. Ya. Hansón. Oh, negro. ¡Claro, curate! Ya, espérame. Que me cure. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sal ahí porque justo adelante salen los huevos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uii! ¡Ya sube la escalera! ¡Sube la escalera! ¡Ya está atrás 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 atrás! ¡Te química subir un rato! ¡Gale! ¡Ahhh! ¡Vamos! Adetras tu y está el guan del hacha. ¡Si! ¡Pues está el nuevo lazo! ¡Ahí está todo! ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Toma Telespray que botón! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Guerda! ¡Toma Telespray! ¡Si! ¡Ah! ¡Te quivo! Estar atento para si se lo recuerdan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! Y así finaliza la última parte de los misionarios. Ya, carito. ¡Oh, salió difícil! Sí, salió difícil. Ya, carito. Ahí nos vemos. ¡Chau!